pero ahí dime tú mira ahí va a saltar a religiosos dicen que hay que ver la autoridad ok eso está bien pero que dicen que dios pone las autoridades cuando ellos no entienden que son las autoridades espirituales entonces lo confunden con las autoridades terrenales y dice no el presidente lo puso dio a que lo puso dio entonces dio un mediocre porque pone gente ladrones sabes cuáles son las consecuencias de no llenar bien un formulario para el gobierno federal de los estados unidos o de no hacer bien una reservación aérea melian travel tax en multi service con más de 16 años en los servicios de reclamación de impuestos taxes individuales y de negocios garantizamos el mayor reembolso porque somos agentes autorizados del irs melian travel tax en multi service venta y reservaciones de boletos aéreos a toda parte del mundo y en tu línea preferida pregunte por nuestros planes vacacionales con plan de pago para toda la familia visítenos en el 130 monroe street en el link massachusetts o llámenos a nuestra oficina 7 8 1 5 8 1 21 17 o al celular 6 17 3 35 5 8 5 3 melian travel tax en multi service un estilo de servicios para usted que yo te voy a ayudar con eso hermano una pregunta tranquilo una pregunta pero una sola pregunta era preguntarle sobre mario suyo anoche puede ser una pregunta nada más mira mira una sola es sobre tu peinado amiga podría hacerle una preguntita una sola por favor ok gracias eso de regreso de nuevo a su programa de noche con mani estamos en su segmento que es difícil es preguntar el evangelista antes ha salido alguna vez a la calle a tratar de conseguir una opinión de una persona les repito la pregunta caballero es que alguna vez es que se queda como frisar la imagen entonces una vida no te veo ahí pero dime otra vez no dime que es justo me van a lista limpieza la nariz por favor tiene algo como blanco yo estoy preparado de mi pato yo estoy preparado no hermano o hermano no yo hago mi show para que me den el cocido tú me entiendes ustedes de lo que abre una funda y comienzan a tirar todos los quips y todos los patelitos ahí adentro oye mira me gustó el pupilo ve que cuando el pupilo está solo él se suelta el pupilo mande el pupilo evangelista nosotros salimos a la calle a preguntarle a la persona si está dispuesto a hacer un trigo usted usted está dispuesto a hacer un trigo eh con una amiga o con un amigo de su mujer no pero hermano si yo una vez a la semana que no 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 yo no no yo no 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 mire 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 evangelista un hombre abierto open mind o sea usted es un hombre con una mente una mente superior a todo lo que la gente siempre está esperando yo te estoy poniendo en serio pero tú miras tú pensaste con una barbaridad de madre que mira que yo yo tengo que reírme porque qué voy a hacer voy a llorar no no pero ya un ejemplo yo le estoy haciendo una pregunta usted estaría dispuesto a hacer un trigo con con como usted prefería con un con un amigo de su mujer o con una amiga de su mujer no 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 hermano no 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 que va no 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 ni antes ni a mí no que Dios me libre de eso pues es un pecado mortal es un pecado capital mani como fue incluso es pecado tú acostarte con una mujer que tú no estés casado con ella imagínate tú hace un trigo ahora o sea usted usted nunca ha hecho un trigo no ni cantando cantando todo me gusta bueno si estamos hablando de música es otra cosa pero como tú me tiras ese indirecto así ahí bueno imagínate dice robinson gonzález este tipo iván me da asco me voy del live hoy iban espérate iván contesta él 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 se va porque tú le das curva yo le voy a decir bueno robinson nada mi hermano que te vaya bien vete por la sombrita tú sabes para que tú me entiendes tranquilo ahí eh no coja bien vete por la sombrita no 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 ese tipo esperate pero es robinson gonzález mira tú sabes pero a mí tú eres familia de gonzález que sabes el presidente que quiere decir que puso de presidente si es así hermano mira tú y yo somos panas viejos ok evangelista es porque hay una amiga que gonzález bien 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 evangelista usted nunca ha hecho un trío ni cuando usted era tanking punking no porque nunca me dio la oportunidad de hacer eso o sea que los negros nunca lo ven nosotros los negritos no nos mira a nadie que te diga a David a nosotros no ve nadie tú tienes que ser blanquito ojito azul como que le diga yo si porque porque yo sé que usted ha pasado más trabajo que un catre enamorado de la vecina y de la otra y ni te mira pero venga acá evangelista y usted me conoce mira la única vez que yo hice un trío en mi vida fue en calza jugando baraja hermano una pregunta tranquilo una pregunta pero una sola pregunta era preguntarle sobre el marido suyo anoche puede hacer una pregunta nada más mira mira una sola es sobre tu peinado amiga podría hacerle una preguntita una sola por favor ok gracias mi amigo déjame hacer una preguntita puede si su esposa o usted le pidiera un trío con quien usted lo haría con un amigo de ella o un amigo suyo diablo que fuerte fuerte no como el lío si hiciera un trío si su esposa le dice papi quiero que hagamos un trío entonces tú lo harías con un amigo tuyo o una amiga de ella diablo que pregunta más difícil te digo la verdad no sé pero venga mi amigo una preguntita por favor ay si tan bonita que se ve en televisión la dos gracias no ¿por qué? porque es una falta de respeto ¿y con la amiga? también es igual ¿pero usted si le aceptaría que él hiciera con una amiga suya lo mismo? no tampoco porque él tiene que respetar y la amiga también tiene que respetar ¿y si no respeta y usted encuentra eso? se acabó la relación yo creo que no no se debe de hacer porque el amigo es amigo pero si la amiga le propone algo le pica los ojos le dice vamos aquí vamos allá ¿usted no aceptaría? no lo hago porque el amigo es amigo es una traición así debe de ser muchas gracias venga deje de echar tía para yo decirle una cosa venga chantal venga a ver para esta pregunta venga una preguntita ven no deja tiene cara de menor de edad ¿tú eres menor de edad? no ah ok mira ¿eres casada? no ah mira si tu novio te pediría hacer un trío ¿tú lo harías con una amiga de él o un amigo tuyo? yo no lo haría ¿por qué? no me interesa no ¿un trío? no aunque él te lo pidiera aunque él me lo pidiera no bueno mi amigo usted es la poca que no le gustaría cada quien tiene su preferencia y se respeta esa no es mi preferencia ok muchas gracias gracias de nada bueno evangelista no yo yo te digo la verdad yo te dije mi opinión eso está mal mal si estamos hablando de trío de la parte sexual está muy mal ahora si un trío de orquesta está bien porque un trío de orquesta pero es un pecado capital hermano si es un pecado capital de que el hombre se acuesta con una mujer fornicando eh fuera el matrimonio de matrimonio de Dios porque matrimonio de la ley o de matrimonio de los hombres eso no se cuenta en el reino de los cielos ¿no? vamos con David 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 dame tu opinión en tu caso un ejemplo con quien tú estuvieras de acuerdo con hacer un trío con un amigo tuyo o con una amiga de la mujer tuya el único trío que yo he hecho en mi vida sigo en póker jugando yo no estoy de acuerdo con eso ahora mismo el único trío que yo he hecho en mi vida jugando póker y gané le gané a un par no pues ahora son más serios que el diablo son más serios que el diablo tú digas ya por lo coño guillado todito Dios mío él estaba así no es ¿no? así no es evangelista dígando los pasos porque aquí porque aquí hay calidad ¿sabes cuáles son las consecuencias de no llenar bien un formulario para el gobierno federal de los Estados Unidos o de no hacer bien una reservación aérea? Melian Travel Tax en Multiservice con más de 16 años en los servicios de reclamación de impuestos taxes individuales y de negocios garantizamos el mayor reembolso porque somos agentes autorizados del IRS Melian Travel Tax en Multiservice venta y reservaciones de boletos aéreos a toda parte del mundo y en tu línea preferida pregunte por nuestros planes vacacionales con plan de pago para toda la familia visítenos en el 130 Monroe Street en Link, Massachusetts o llámenos a nuestra oficina 781-581-2117 o al celular 617-335-5853 Melian Travel Tax en Multiservice un estilo de servicios para usted Voluntad Energía Acción Vea Dr. Víctor Atala ¿Sabes cuáles son las consecuencias de no llenar bien un formulario para el gobierno federal de los Estados Unidos o de no hacer bien una reservación aérea? Melian Travel Tax en Multiservice con más de 16 años en los servicios de reclamación de impuestos taxes individuales y de negocios garantizamos el mayor reembolso porque somos agentes autorizados del IRS Melian Travel Tax en Multiservice venta y reservaciones de boletos aéreos a toda parte del mundo y en tu línea preferida pregunte por nuestros planes vacacionales con plan de pago para toda la familia visítenos en el 130 Monroe Street en Link, Massachusetts o llámenos a nuestra oficina 781-581-2117 o al celular 617-335-5853 Melian Travel Tax en Multiservice un estilo de servicios para usted